El Día Internacional de la Mujer El Día Internacional de la Mujer nos motiva a reflexionar sobre los avances alcanzados en la búsqueda de igualdad, de oportunidades en toda nuestra sociedad. Asimismo, es una fecha para reafirmar nuestro compromiso de seguir luchando para cerrar esta brecha. Hoy nos hemos reunido para realizar un reconocimiento público a la trayectoria personal y profesional de mujeres que luchan y destacan en distintas facetas, desde el ámbito científico, deportivo, cultural y de labor social. Dedico este reconocimiento a todas ustedes, a las mamás de Soy Autista, a Ikea, a Lucía, a Mili, a mi hija y a mi hijo Jimmy, que sale en el video que está durmiendo ahora ahí, porque toma una medicación para las convulsiones que lo hacen dormir a esta hora, pero lo he querido traer porque es muy importante, porque todo lo que he hecho durante todo este tiempo, para que todo el Perú se entere que el autismo es una condición de vida y que todos tenemos que incluir a las personas con autismo, lo he hecho por él. Porque descubrí que a los dos años y medio él tenía esta condición y no éramos considerados dentro de esta sociedad. dediqué mi profesión, que es la del periodismo, a que todo el Perú se enterara que el autismo es una condición de vida. La primera puerta que tocamos fue el Congreso de la República y justamente la congresista Leila Chihuahua fue quien nos abrió esta puerta del Congreso para que con ella y junto a la bancada de Fuerza Popular saliera la ley 30-150, que es la ley de la persona con autismo. Yo les agradezco a ustedes, yo creo que todo el Perú tiene que agradecerlo, porque es muy importante esta ley. Esta ley va a permitir que muchos, muchos niños con autismo tengan diagnóstico temprano, intervención en educación y salud y sean incluidos en la sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes por este homenaje. Hay muchas mujeres que han enfrentado miles de cosas, han aprendido, han desarrollado muchas capacidades y eso no solo las ha transformado a ellas, sino han logrado enseñar y transformar a otras también. Para ellas el reconocimiento y solamente a través de esta oportunidad que tengo es para hablar de ellas sin la necesidad de que tengan espacios, mayores oportunidades para seguir desarrollando. Porque creo que una mujer empoderada, una mujer que sale adelante, que tiene las herramientas para poder avanzar, creo que frena la violencia y eso en nuestro país es mucho más que importante. Creo que es lo más importante si queremos llegar en algún momento a decir que hemos logrado el desarrollo en nuestro Perú. Muchísimas gracias. Todas son mujeres admirables y dignas representantes de nuestro país y yo personalmente quiero agradecer en especial esta distinción a Leila porque es una deportista que ha brillado por nuestro Perú, pero también por su sensibilidad con el tema del cáncer que siempre ha acompañado durante muchos años a los pacientes y eso nos ha llenado de vida y esperanza. Así que el premio de hoy lo dedico a todas las mujeres del Perú y del mundo que luchan por el control del cáncer hacia un mundo y un país libre de cáncer avanzado y con atención con lógica integral. Y también a todas las chicas del Club de la Mama que van construyendo lazos de esperanza por el cuidado de cada paciente con cáncer y su familia. Muchas gracias por este día tan especial. Realmente un agradecimiento profundo por esta distinción pero permítanme citarles algunas cosas de Chabuca, de nuestra Chabuca para que la conozcan un poco más porque gracias a ella estoy aquí. Déjame que te cuente, en su adolescencia Chabuca por ser mujer no se creía capaz de hacer música y se inspira en la obra de otra mujer para finalmente ella misma llevar a la canción por encima del género al demostrar que para alcanzar la calidad poética y musical el artista está por encima de eso. Quiero agradecer al Congreso y quiero también agradecer a Leila el hecho de que esté aquí estar súper elegida estoy aquí y también todas mis compañeras que son mis hermanas las que están ahí especialmente en Pilancho todas son muy buenas conmigo yo he tenido he estado en una situación muy difícil pero he tenido gente que siempre ha estado cerca de mí gracias por todo y hasta muy pronto y a pueblo peruano gracias por por siempre verme siempre estar pendiente de mí gracias por todo bien reitero mi agradecimiento no hay un discurso preparado para esta oportunidad pero permítanme expresarme de corazón es lo que mejor sé hacer agradecer a cada una de las valientes mujeres que conforman esta mesa cada una de ustedes tiene la oportunidad de decir en algún momento algo de lucha de lucha fuente de nuestra lucha y todas las palabras que salen son de respeto de admiración y de cariño no tengo más palabras solamente gracias gracias por ser quien eres y gracias por demostrarnos que aún en los momentos difíciles como tu nombre has seguido luchando y nos das muestras de que cuando se quiere se puede y la disciplina ante todo gracias lucha y gracias a todos ustedes congreso de la república y participación ciudadana el ciudadano es primero y gracias por ver este video y gracias por ver el video